El deporte desarrolla en nosotros la conciencia de nuestras posibilidades y capacidades, así como de nuestras limitaciones, exigiéndonos el cultivo de virtudes como la humildad, la paciencia y la disciplina para la obtención del triunfo, en tanto que en la derrota nos recuerda nuestra natural fragilidad y falibilidad, pero siempre, ya sea en el triunfo como en la derrota, ha de poner por encima de toda consideración nuestra intrínseca dignidad como personas. Por lo anterior, el deporte hace evidente nuestra interdependencia y subraya nuestra vocación social, de modo que nuestros logros, incluso en las disciplinas deportivas individuales, son siempre logros colectivos, producto del acompañamiento y la guía de un equipo y del aliento de una comunidad. Por todo esto, el Intersug, además de ser una justa competitiva, representa para las universidades jesuitas una fiesta deportiva, un espacio de encuentro en donde los distintos equipos representativos demuestran el desarrollo de sus capacidades y talentos, como frutos de un arduo trabajo de entrenamiento que respalda a cada una y a cada uno de ustedes. ¡Muchas gracias equipo! ¡Arriba Gastón!